El programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Frontino, ubicado en el occidente antioqueño. Nos visitaremos a Liliana Betancourt y con ella hablaremos sobre la familia como fuente de apoyo y motivación, mientras preparamos un sushi de pepino. Liliana. Hola, Sebastián. ¿Qué más? Bienvenido. Bien o no, ¿cómo estás? Sí, bien pueda, entre. Estaba terminando aquí un trabajito para entregar y ya salgo, voy a guardar todo. ¿Ah, todo está yo organizado? Sí, bueno, gracias. Listo. Ponemos las sillas acá. ¿Cómo le fue en el viaje? Muy bien. Sí. Sí, llegué rapidito y mira también, ella tamarito nos está haciendo, ¿cierto? Muy lindo, sí, esperando. Entonces cerramos aquí para que vamos a contar las cosas. Sí, vamos a cerrar. ¿Y ya has mucho tiempo trabajando con la fotografía de Liliana? Sí, sí, llevo 14 años aquí en el municipio, sí. Eso es mucho tiempo, ¿ya? ¿Y tú trabajas que para alguien o esto es un negocio familiar? No, es un negocio familiar. Surgió la idea de mi esposo en un momento que hubo un receso, pues, en su parte laboral, lo que normalmente venía trabajando y fuimos construyéndolo entre los dos. Ah, bueno, y ahí sirvió como soporte, me imagino, les ha servido bastante. Sí, mucho, mucho, mucho. Buenos días, ¿cómo está? ¿Y qué más nos hace falta, Liliana? No, ya está bien así porque ya en la casa tenemos ya la otra parte de las verduras. Ah, listo. Y le cumple que nos haga falta. O sea, que solo era esto. Sí, ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿De dónde la entrada? Aquí. En este puertecito. Sí, yo quise compartir con Sebastián la receta del sushi de pepino porque los ingredientes se consiguen muy fácil en mi municipio y la familia lo disfruta muchísimo. Listo, Liliana. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer este sushi de pepino? Los pepinos, aguacate, limón, tomate, cebolla, cuajada, cilantro, apio, atún. Este es el aceite de oliva, ¿cierto? El aceite de oliva o en algunas ocasiones se puede utilizar este tipo de, al gusto, de atún. La mayonesa, el orégano. Entonces, queso, crema y vinagre de frutas. Muy bien, sí. ¿Cierto? Eso es. Bueno, entonces vamos a lavarnos las manos y a lavar los ingredientes para que comencemos. Listo. Para desinfectar las frutas y las verduras las ponemos en una solución de un litro de agua con dos o tres goticas de hipoclorito de sodio y las dejamos durante cinco minutos. Luego las sacamos y las afuagamos. Bueno, Liliana, entonces ya tenemos las manos limpias, ya lavamos también los ingredientes y desinfectamos las verduras con agua y con hipoclorito. Sí. Entonces, ¿con qué seguimos? Bueno, entonces vamos a rallar la cebolla y a picar los tomates. Es como para hacer la mezcla, para rellenar los pepinos. Sí, para que hagamos la mezcla. Yo quería conocer de qué manera la forma como fue criada Liliana al interior de su familia le ayudó a consolidar la familia que ella ahora tiene con su esposo y con sus hijos. ¿Y con quién vives tú, Liliana? Yo digo con mi esposo, con mis dos niños, Ana Karina, que tiene 10 años, y Manuel tiene 19 meses. Ah, bueno, muy rico y tú eres de aquí, de Frontino. Sí, yo soy de acá de Frontino y nací aquí, pero me crié en Chuscal de Mucinga. ¿Eso es una vereda? Chuscal de Mucinga es una vereda de un corregimiento que pertenece al municipio de Frontino. Compartimos y vivimos mucho allá con la misma comunidad y con los niños, con mis hijos también, con mi esposo. Disfrutamos mucho todo lo que vivimos allá con la gente porque desde niños nos conocen allá, sobre todo la parte de la familia de mi papá, mi mamá. Ah, pero muy rico entonces. O sea que tú vienes como de una familia, digamos, de origen campesina y todos más bien uniditos. Sí, sí, claro. Nosotros somos del campo, somos poquitos, pero realmente somos muy unidos, sí. Sí. Y como es de rico eso, ¿cierto? Que uno a veces no necesita ser un montón de gente, sino listo, que somos poquitos, pero sí nos estamos preocupando por los demás y estamos ahí pendientes de lo que necesitamos. Acompañarnos en los buenos momentos y también en los momentos donde necesitamos un abracito, una voz de aliento. Qué rico saber que uno cuenta con la familia. Sí, hemos compartido mucho las navidades, en la época del café, cuando están cogiendo el café, cuando lo están expulpando, cuando lo están procesando. Es muy rico nosotros también estar allá y hacemos parte de todos esos procesos. Hacemos algo, hacemos meriendas, vemos películas, cantamos karaoke. Ah, pero muy rico, ¿cierto? Eso sí, disfrutamos de todo. Y eso sí, uno a veces no necesita ni siquiera un plan que sea súper elaborado para poder pasar rico en familia. Y resulta que es que todo este cuento hace parte de la salud. Que la salud no es solamente lo contrario de la enfermedad. Eso, que a uno no le duele alguna cosa ni nada, sino eso, poder pasar tiempo con la familia. Y esa parte emocional es muy importante compartir con ellos. Sí, claro que sí, Liliana. Es que así como tú mencionas, es importante que nosotros recordemos que somos saludables cuando buscamos espacios para poder compartir y disfrutar en familia. La verdad es que sí. Cuando compartimos en familia, nos salimos de la rutina, liberamos todo el estrés, hablamos con los amigos. Nos recargamos de energía. Y nos recargamos de energía realmente para seguir viviendo. Así es. La cuaja es un tipo de queso que es de fácil digestión, que nos aporta calcio y proteínas que nos ayudan para la formación de tejidos y para muchos procesos en el organismo. Y tienen la fama de ser siempre baja en sal y en grasa. Pero para que cumpla estas dos características, lo debe decir la etiqueta. Ya que si no es así, nos va a aportar básicamente lo mismo que un vaso de leche líquida. Bueno, Sebas, entonces ya vamos terminando acá. Vamos a revolver el tomate con la cuajada y la cebolla la colocamos en vinagre para que quede mejor, de mejor concentración en el sabor. Ah, sí, para que no quede con el sabor tan fuerte. Sí. Lo viste. Liliana, entonces esa unión tan bonita que te encontraste pues en tu familia al crecer, tú también la ves aquí con tu esposo y con tus hijos. Sí, claro. Sebas, desde mi casa, pues de niños, mi papá y mi mamá, ¿no? Sembraron pues esa unión. Fuimos creciendo y todo eso se ha conservado. Y ahora con mi núcleo familiar también lo vivimos con mi pareja y con los niños. Nos apoyamos en todas las actividades que tengamos que hacer cada uno. Mis hijos han crecido en un ambiente donde hemos aprendido muchos valores por parte de las familias, tanto la familia mía como la familia de mi esposo. De compartir, de ayudar, de ser solidarios. En cada momento que alguien muy cercano necesite de una ayuda, estar ahí. Porque tú me contaste, por ejemplo, ahorita con lo del negocio. Entonces, claro, cuando tu esposo tuvo esa situación difícil, tú también me imagino que lo acompañaste bastante mientras iba creciendo el negocio. Sí, claro, claro. Entonces, entre los dos fuimos construyendo lo que ahora hoy es el negocio. Sí. Y claro, no solamente eso, sino también, tú te das cuenta que en el día a día surgen un montón de planes, de sueños y a veces incluso de situaciones tan sencillas que cuando uno se siente respaldado por la persona que tiene al lado y al interior de la familia, yo pienso que todo se hace mucho más sencillo. Sí, ese apoyo ha sido fundamental. Desde los padres, desde los hermanos y ahora nuestro núcleo familiar, como le contaba, eso es fundamental para cualquier decisión que se tome dentro de la familia. Claro, porque tú ves que a veces uno de pronto solito se llena de inseguridades o de miedos, uno es como, ay, yo sí seré capaz, será que eso es muy difícil, pero cuando está la familia ahí, dígnote, no, dale que tú eres capaz, tú puedes, no estás solo. Ya se llena de motivación y de ganas y seguir adelante y de hacer todo lo que tenga que aprender en el momento, claro. Claro, que sí, recordando que uno no está solo en el mundo. Exacto. Tu tita que te ama, ¿cierto, Cate? De corazón. Esperanza. Jaramillo. Jaramillo, sí, mija. Jaramillo, no me quito el papá. Jaramillo, ay, yo creo que ya empezamos. Ay, mijos y mijas, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué han hecho? ¿Qué hay por allá por las casas? ¿Qué hay por allá por los barrios? ¿Qué hay por allá por las ciudades? ¿Por los pueblos, municipios? Saludos a todos, mijos. Hoy tenemos un programa hermoso. Miren que ahí Sebas desde Frontino ya nos estaba explicando un poquitico el tema de hoy. Ay, la familia como fuente de apoyo, mijos. O sea que eso es un tema para todos allá en sus casas, porque todos tenemos familia. Ustedes también saben que sigo solita, pero sin mis Sebas, pero ahí tengo una invitada, Samy Cate. Hola. Cate, ¿qué más, mija? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Cate, mi Cate es psicóloga, ¿cierto? Sí. Psicóloga, trabaja en qué muchacha es atrás, M. Hay dos programas que son muy bonitos del desarrollo de los niños, que promovemos el desarrollo de los niños, que se llaman Pilas, para los niños de 5 a 11 años, y Promesa, para promover el desarrollo de los niños de 0 a 5 años. Ay, súper chévere. Mi Cate nos va a estar acompañando hoy. Ustedes ya saben, ustedes también están acá, 232-4604 y 018-051-5015, para que nos llamen, para que nos cuenten cómo apoyan allá a sus familias, cómo apoyan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a los vecinos. Porque finalmente, también somos como familias de grupos, y de casas, y de barrios, ¿cierto? Que es mi Cate. Total. Bueno, entonces, yo para acá estaba haciéndole una carta a una familiar mía, porque eso es muy importante, ¿cierto? Como esto, la afectividad, demostrar cosas, eso es como muy importante en la familia, ¿cierto, Cate? La expresión de los sentimientos es una de las cosas que más hace a una familia unida, y es una de las cosas que más protege a los niños de muchas cosas que hay afuera. Cierto que sí. Mire, que yo creería que la familia es como esa primera, ay, no sé, como esa barrera, no, como ese escudo, ese escudo que protege a los niños como de todos esos encuentros reales que uno tiene con la vida. De caerse, o sea, hay cosas tan sencillas como caerse, aporrearse, o como lo hablábamos hace ocho días, no aprender de manera rápida, es la familia la que nos debe como motivar ese tipo de cosas, que lo hacemos todos a diferente manera, que todos somos únicos, como esas cosas, y aprenden eso en casa, ¿cierto, Cate? Sí, es un escudo que nos protege de muchas cosas, pero también es un puente que nos ayuda a conectarnos con otras que hay afuera, y también es muy importante por ser puente. Ay, Cate, y cuando hablamos de familia, entonces es cierto que estamos hablando de todo tipo de familias, acá también ya lo hemos hablado, pero de pronto a veces en casa creemos que como yo soy una madre soltera, tengo mi hijito pequeño, de pronto puede ser que creo que no somos una familia. Yo puedo ser una madre soltera, puedo ser un papá separado, puedo ser la abuelita con el niño, no importa, no importa qué tipo de familia sea, yo puedo tener la capacidad de ser una buena familia para mi hijo y ayudarle a crecer saludable. Oiga, mi Cate, eso es tan importante. Usted sabe que nosotros tenemos acá una dinámica muy chévere, se llama infográfico, yo lo aprendí. Ay, ¿cómo es que se llama? Videográfico, porque es un video. Y vea, se lo muestro, esa era una ventanita muy chévere, y acá en este videográfico le explicamos a la gente de una manera más loca de qué se trata el tema. Entonces voy a abrir la ventanita a mi Cate para que usted también vea esta hermosura. La familia es el entorno más cercano e importante en la vida de una persona. Dentro de ésta se crean lazos y se fortalecen según la dinámica de la relación de sus integrantes. El fortalecimiento de estos lazos llevan a crear un soporte fundamental para que cada uno de los integrantes de la familia vean sus parientes a las personas que le apoyarán en la consecución de sus metas. En la superación de adversidades y en el bienestar de su vida. El apoyo familiar en los primeros años de vida es de gran importancia para el crecimiento de nuestros hijos, pues les brinda seguridad para enfrentar el entorno que están conociendo y para la formación de sus objetivos, conscientes de que tendrán el soporte necesario en su familia para alcanzarlos. Es importante promover una comunicación familiar constante que permita a sus integrantes expresar sus emociones y pensamientos, que permita el diálogo generando confianza entre los integrantes de la familia. De esta manera se generará unión emocional y la capacidad de asumir las diferentes situaciones como un grupo unido y fortalecido. Soy saludable cuando ofrezco apoyo a mis familiares. Ay, mijos, es que si ven, yo ya se los había dicho. Ustedes saben que todos hacemos parte de una red de apoyo y la primera red de apoyo que tenemos es la familia. Por eso es la primera que debemos de acudir, es la primera que necesitamos. Si necesitamos pedir auxilio, es a ella la que pedimos auxilio. Si necesitamos, no sé, pedir un favor, buscar a alguien, trabajo, cualquier cosa. La familia es la primera que uno busca, ¿cierto? Que sí, mi Cate. Y lo debemos de enseñar a los chicos. Pero uno se lo gana. Hay cosas que se ganan. Entonces, por ejemplo, si un papá quiere que los niños lo busquen, que le cuenten, que cuenten con ese apoyo del papá, el papá tiene varias cositas que necesita hacer para podérselo ganar. Por ejemplo, tiene que conocer qué tipo de hijo tiene, dónde está, qué le gusta hacer, cuáles son los amiguitos. ¿Y cómo sabe eso? Escuchándolo. Y para poderlo escuchar, ¿qué necesita? Necesita compartir tiempo con él y darse un poquito de cuenta de cómo está la vida de mi hijo, qué es lo que está pasando en la escuela, con quién está saliendo y cómo le fue. Porque nadie va a contar con uno si uno ni siquiera sabe en qué está el otro. ¿Sí? Entonces, esa es una de las principales cosas que necesita para ganarse ese apoyo. Eso me gusta mucho, mi Cate. Y hace ocho días, precisamente, estábamos tocando algo muy parecido, porque hace ocho días estábamos hablando sobre la educación basada en el ser y cómo era importante conocer a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros estudiantes, precisamente para poderles llegar. O sea, que eso es fundamental. Mi Cate, pero venga, dígame una cosa así bien clara, bien específica. Por ejemplo, yo soy una mamá, muy buena mamá, ¿cierto? Que trabaja, que trabaja, digamos, las doce horas diarias, que desea conocer a su hijo, pero que, por ejemplo, tiene poquito tiempo. ¿Qué puedo hacer yo en ese poquito tiempo que tengo para conocerlos? Hay muchas mamás que dicen, por ejemplo, es que el único ratito que tengo para estar con él es a la hora de la novela. Vale. Sí, pero ¿qué pasa en la hora de la novela? Los dos se sientan y están viendo el televisor. Entonces, ni siquiera nos estamos mirando entre nosotros, sino que las dos miradas están así, dirigidas hacia la pantalla. Entonces, ahí es difícil, digamos, que esa media horita que dura la novela o esos cuarenta minutos que dura la novela, vayamos a poder conversar de algo. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo soy una mamá que tengo muy poquito tiempo, que no me da para sentarme a estar las dos horas haciendo una actividad específica con mi hijo. Hombre, una de dos. O lo integro a las cosas que ya tengo que hacer. Ay, que es que tengo que llegar a hacer el almuerzo para mañana. Hijo, vení para acá. Vení, vení. Ayúdame a pelar esta papita. Vení, sentate aquí mientras yo voy lavando este trasto. Contame, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? Ese tipo de cosas ayudan a que mientras yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, también me estoy conectando con ese chiquito que está esperando a contarme un poquito de su tiempo y de su día. Entonces, esa es una de las cosas que se pueden hacer. Igual, ah, que es que esta noticia no me la puedo perder y que este programa ya es el preferido y no le puedo pagar el televisor. ¿Qué hago en las propagandas? ¿En las propagandas me estoy saltando para otro programa o puedo aprovechar para las propagandas? Oíste, pero vení, contame. ¿Y qué tienes para mañana? Y yo te estoy viendo como raro, como triste. ¿Qué fue lo que pasó? Pero esos momenticos, aunque sean pequeños, aunque sean un espacio de tiempo muy limitado, son muy importantes para que ellos tengan la confianza de poder decir qué les pasó y cómo les fue en el día. Ay, mi Cate, eso es muy importante, ¿cierto? Mira, que Sebas, el médico aquí también lo ha hablado muchas veces. A veces los chicos, los niños, los chicos, los jóvenes tienen unos cambios repentinos y momentanos y nosotros, esa es la edad, eso es, o sea, nosotros siempre estamos como a sus problemas, a sus dificultades, es la edad, eso es una bobada, eso es cualquier otra cosa. O sea, nosotros a veces ni siquiera le prestamos como la importancia a ese tipo de cosas, a los cambios repentinos, cambio de amistades, cambio de actitudes, cambiaron la forma de vestir, la forma de comer y nosotros todo eso creemos que es la edad. Y no, resulta que esas cositas minuciosas hay que ponerles mucho cuidado. Lo que pasa es que hay que abrir el ojo, ¿cierto? Y es muy difícil abrir el ojo si yo, por ejemplo, cada vez que estoy hablando con él, estoy con un ojo puesto en el celular, por ejemplo, ¿sí? Es muy difícil abrir el ojo si yo cada vez que llego estoy muy cansada y más bien llego a dormir. Entonces, el hecho de poder darme cuenta de esos cambios implica que yo puedo hacerle un seguimiento a él y para hacerle seguimiento necesito compartir, aunque sea un pedacito de tiempo con él y darme cuenta de que por más normal que sea, cualquier cambio en mi hijo, solamente yo soy la mamá y solamente yo me puedo dar cuenta de cosas que de pronto nadie más afuera se está dando cuenta porque hemos vivido mucho tiempo juntos. Entonces, cosas que pueden ser imperceptibles, una mamá con un ojo bien agudo lo puede identificar si pasa, aunque sea media horita con su hijo, préstandole la atención suficiente. O sea, calidad de tiempo de lo que hablamos hoy en día, porque tiempo pues ya no hay para muchas cosas, pero calidad de tiempo, ¿cierto? Calidad de tiempo, atención y empatía. Ay, muy bien. Pero espérenme un segundito porque esa empatía hay que minuciosa. Y tenemos una llamadita, mi Cate, entonces vamos a ver, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hablan con Alba Toro, las felicito por el programa. Ay, mi hija tan bella, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien. Sí, estoy en Girardotas, soy una abuela de una niña de cuatro años y comparto totalmente con el tema que tienen hoy, porque no es calidad, es calidad de tiempo, más no mucho tiempo con ellas. Yo a las cuatro de la tarde ya estoy disponible y tranquila para esperar a mi nieta que viene de su guardería, para jugar con ella, hablar, compartir, es importantísimo. Ay, súper bien, mi hija querida, eso está muy bien, mire qué tan importante, tan sencillo como preguntar. Sí. A ver, mi hijo, ¿cómo te fue en la institución educativa? Sí. ¿Cómo te fue en el colegio? Sí. ¿Tuviste algún problema, cierto, tan sencillo como preguntar? Comiste o no comiste, o cómo te fue de la gripa, o cómo están tus compañeros, y ellas cuentan así tranquilamente con esa realidad y esa belleza de adultas. O sea, se fue mi profesora, o me cambiaron de alumno, es una hermosura la interacción que uno pueda tener con estos chiquillos. Ay, cierto que sí, mi hija, eso es muy, yo creo que uno se siente como muy, como muy contento al ver que uno está como educando niños que tienen como, ay, como esas personalidades todas definidas desde tan chiquitos, que son juiciosos, que hablan de manera como toda prudente. Horrible. Bueno, y eso es gracias a ustedes, a las abuelas y a las mamás que están ahí pendientes, inculcando esas cosas. Y esos valores tan necesarios y tan importantes, como ustedes dicen, trascendencia de familia, primero con nuestros hijos, luego con nuestros nietos, y hacerles de una manera tan natural, que sea agradable para las dos, tanto para ellas como niñas, como para uno como abuela. Las felicito nuevamente, el programa es encantador, es instructivo, es muy beneficioso. Adelante y muchas gracias. Ay, tan bella, mi hija, usted tan bonita. Oiga, pero tenemos una actividad para hacer con usted. Sí, claro que sí, cualquiera que sea, con mucho gusto. Sí, mi hija, yo sé que usted es muy capaz de hacerla, pero mi carta me va a ayudar a explicarla, porque son como unas formas o unas oraciones que les van a salir ahí en pantallita, y usted me va a decir cómo usted reaccionaría ante ese evento. Hay una cosa muy importante que nos dice Alba, antes de pasar a la frase, y es que cuando llega la nieta, lo primero que ella dice es, haga el asunto agradable, que no se vuelva un interrogatorio, que no se vuelva como, bueno, ¿comió? ¿qué hizo hoy? ¿y después qué pasó? ¿y la profesora? No, que el niño sienta que están interesados por él, y lo más importante para que el niño sienta eso, es primero decir cómo me siento yo, entonces en vez de empezar con la preguntadera desde que el niño llegó es, estoy tan contenta de que hayas llegado, es simplemente transmitir, exactamente, es transmitirle cómo me estoy sintiendo yo, para que él también se pueda abrir a contar cómo se siente él, eso es súper importante. Ah, sí, también es otra estrategia, acepto que sí, mi hija, muy viable también. Es muy importante, sí, porque lo primero que uno debe hacer es preguntar cómo te fue, y la primera expresión, tita, te extrañé, igualmente yo a ti. Ay, tan divina. Entonces, ¿de qué se trata Alba? ¿Cuál es la idea? Normalmente ustedes llaman a decir, como, cuáles son las dificultades que tienen, o cuáles son los problemas que se pueden resolver, y alguien más, un experto que está aquí sentado, dice que es lo que hay que hacer, pero en este caso, una de las cosas que hemos aprendido es que no hay nadie más, más experto en las situaciones con los niños, que ustedes mismas, que son mamás, que son abuelas, que tienen tanta experiencia con ellos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, es que tú vas a encontrar en pantalla un caso de una mamá que necesita muchísima ayuda, pero no vamos a ser nosotras las que vamos a decir absolutamente nada, sino que vas a ser tú, desde tu experiencia, la que vas a tratar de darle un consejo sobre qué debe hacer, ¿vale? Ok, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el caso? Que salga a la pantalla. Véalo ahí, mija. Cuando quiere que nos vamos de un lugar, llora. Si le quitan algo que le gusta, llora. Si quiere que yo cuelgue el teléfono, llora. Este es un caso de un niño lloro. Usted, mija querida, si es la nietecita suya, ¿usted qué hace? No le voy a patentar por la llorada las cosas que me está pidiendo, sino que simplemente voy a sentarla a dialogar, como me ha pasado muchas veces con Dulce María, que es mi nieta. Llorando me pide cualquier artículo o cualquier salida, y yo, bueno, nos vamos a acomodar, nos vamos a tranquilizar, y las cosas no se piden de esa manera, sino que hablamos y dialogamos. Apenas la abuelita haga esto o despache aquello, nos vamos a ir y vamos a mirar. Si es posible encontrar lo que quieres, y si no, otro día vamos a tener tolerancia, que es la frase que más practica mi nieta. Ay, mija querida, se da cuenta, es que definitivamente nosotros en casa somos unos expertos, expertos, nos volvemos expertos porque como cuidamos niños todos los días, hemos cuidado niños de varias generaciones, y en varias generaciones, mija, perfecto. Donde tuviera manera para rifar, se la hubiera ganado. Total. Lo que Alba dice es muy cierto. Hay varias cosas que hay que hacer con ese niño. Lo primero es, yo no puedo inmediatamente prestarle atención. Una mamá sabe cuando un niño está llorando porque realmente la necesita, y otra vez cuando está llorando porque quiere llamar la atención, porque quiere obtener algo rápido. Entonces lo que Alba decía de fortalecer la capacidad de espera, de momento, cálmate, mi calma se transmite al niño. Entonces lo principal es no ofuscarse. Si yo puedo mantener la calma, el niño va a aprender a calmarse. Lo segundo es, mientras más rápido yo conteste a ese llanto, más se va a dar cuenta de que es una estrategia efectiva. Entonces vamos a esperar un poquito antes de reaccionar, antes de responderle, intentando ignorarlo primero. Y lo tercero que vamos a hacer respecto a eso es, una vez se calme, decirle cómo me siento yo. Cada vez que él hace eso, me siento incómoda, cada vez que yo contesto el teléfono y tú empiezas a llorar, me pongo muy triste porque yo también quiero hablar con mis amigas, vamos a hacer este negocio. Proponerle una alternativa cuando él sienta que se quiere ir, cuando él sienta que yo quiero colgar, una manera de expresar esos sentimientos que sea mucho más tranquila y mucho más adecuada para la edad que él tiene. Pero muy bien Alba, muchas gracias. Sí, es albita, mera bonita. Saluditos, mija querida. Tan bellas, es que las... Yo siempre he dicho, vea, las mamás son unas expertas. Yo ahorita mi hija estaba en una feria. Era la feria porque es el día de las madres sustitutas. Y estábamos en una feria con a tu lado. Entonces, todas casualmente tienen como las mismas problemáticas. Con los chicos que lloran, con el llanto, que los chicos no escuchan, que los chicos no atienden la norma. Y muchas veces es que nosotros ni siquiera, como lo decíamos hace ocho días, le dejamos la norma clara al niño. Nosotros creemos que como nosotros ya entendimos la norma, el niño ya la entendió. Y muchas veces no es así. Otras veces, por ejemplo, el llanto es el mismo lenguaje. Y nosotros somos como encima del mismo... Cuando digamos son bebés, ¿cierto? Cuando son bebés, pues es su lenguaje. Y entonces hay llanto de hambre, hay llanto de risa, hay llanto... ¿Cierto? Que también es otra cosa que tenemos que aprender a... A identificar, a escuchar. Porque ya escuchamos a un niño llorando y ya lo queremos callar. Tampoco es así, ¿cierto? Cate, como que todo tiene su tiempo, su momento. Y así mismo hay que hacérselo entender al niño. Hay familias que se caracterizan como por tres grandes, como ideales, o tres grandes cosas que podemos conseguir si queremos tener un niño que es saludable, un niño que puede crecer tranquilo y feliz. Entonces, lo primero es un ambiente familiar positivo. Y ese ambiente familiar positivo se caracteriza, ¿por qué? Se caracteriza porque estamos compartiendo tiempo con él, porque respetamos que es diferente y que no se tiene que parecer ni al hermano mayor que era tan tranquilo. Y entonces, ¿usted por qué salió tan chillón y de dónde? Ay, sí, me encanta. Respetar eso. Respetar que a veces necesita un espacio solo y que no nos va a contar absolutamente todo lo que le pasa. No ser intrusivos con él. Un ambiente social positivo implica también que vamos a hacer algo juntos. No importa si es la comida, no importa si vamos a lavar los platos, no importa la actividad pequeñita que sea, pero la posibilidad de interactuar con ellos. Y lo segundo por lo que se caracteriza es porque hay disciplina con respeto y con amor. Entonces, esa disciplina implica que hay poquitas normas. Si nos ponemos a poner demasiadas normas, ni nosotros mismos nos acordamos qué fue lo que pusimos. Poquitas normas, pero toda la familia la tiene clara. Desde la abuela como Alba que recibe a la niña de la guardería, hasta la mamá que llega por ella por la noche y todos los demás miembros de la familia que viven allí. No es que la regla cambie si está conmigo o si está con la abuela, eso es independiente. Y padres protectores, ¿qué son los padres protectores? Espéreme Cate, déjeme eso ahí suspensivo padres protectores. Está bien. Listo, porque tenemos que ir a unos mensajitos y para que nos quede ahí, mejor dicho, que ya venimos a hablar sobre esos padres protectores, que eso es muy importante también cuando sobreprotegemos y también cuando sobreestimulamos. Ya venimos mis dos y migas acá con más, más temas. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en Grande. Juana y Pedro han tomado la decisión de convertirse en padres. Sin embargo, para ellos, enfrentarse por primera vez a esta experiencia es todo un reto. Pero ya están más tranquilos. Una amiga les mostró A Tu Lado, una plataforma digital educativa de igual utilidad para padres de familia, maestros. Ahora Juana y Pedro están mejor preparados y ansiosos por enfrentar el reto de ser padres. A Tu Lado, conectados por el bienestar. Queremos llevarle entretenimiento y alegría a nuestros niños. Si tienes una consola de videojuegos, películas, controles y cables que estén averiados o no los uses, llévalos a las oficinas de Teleantioquia, en la Carrera 55, número 42180, Interior 201, Recepción de Cubo Rojo. Al periódico ADN Medellín, Transversal 39B, número 114, en la Avenida Notibar, o a la Clínica del Play, en el Centro Comercial Monterrey, local 054. Allí, se encargarán de repararlos y dejar la mayor cantidad posible en funcionamiento. Llevemos entretenimiento y alegría a los niños de Bajos Recursos. Una campaña de Teleantioquia, TV en Grande, periódico ADN, la Clínica del Play y el Extramedios. Mijos y mijas, ¿cómo están? Les tengo una superinvitación. Si ustedes quieren que el médico Sebas vaya y las visite a sus casas, mejor dicho, para que hablen sobre estilos de vida saludable, para que hagan una receta bien sabrosa, les tengo a mis Sebas para que vaya a la casa de ustedes. Claro que sí, Esperanza. Imagínate que los próximos municipios que estaremos visitando son Frontino, Vegachí, Tarso, Río Negro, Santuario, Segovia, Turbo y Dabeiba. No, eso va a estar muy bueno, mi Sebas. ¿Y dónde se deben de inscribir? Pues mira, la idea es que nos escriban al correo saludandotv.com o que nos llamen a Saludando todos los viernes de 3 y media a 4 y media de la tarde por Teleantioquia. Mejor dicho, anímense todos, porque ustedes también pueden ser parte de este hermoso programa. La Salud comienza saludando. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Ay, se ve de lindo ese vida y me parece más encantador, más hermoso. Oiga, mijos, aquí llegamos pues y tenemos una llamadita. Hola, hola. Hola, hola, saludando. Ay, Luz Marinita, amiga, ¿qué hubo? Muy bien usted, a ver, haga como fue que yo hice ese día, pero que está sentada. Ah, sí, no, me va a hacer usted poner aquí de pie y todo, Luz Marinita. Está sentada. Voy a hacer el de María. La vueltica, la vueltica. ¿Le va a hacer la vuelta al lapicero? ¿Cómo está usted? Ay, Luz Marinita, muy bien, le tenemos un juego para que juguemos de una. Hágale pues. Hágale pues, el mismo de la amiguisalba anterior. Entonces también le vamos a dar un caso y usted, como toda una experta que es, no lo va a resolver. ¿Listo? Hágale pues. Hágale pues, caso en pantalla. Ay, tan linda, espera. Vea pues, cuando vemos televisión, es el único espacio que tenemos para compartir como familia. Eso no es una pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Cuando vemos televisión, es el único espacio que tenemos para compartir como familia. Por eso compartir en familia, o sea, estar todos unidos y mirando el mismo programa. Sí, pero ¿qué estrategias usted haría aparte? Por ejemplo, ahoritica, ahoritica Cate nos dijo algo, es que en propagandas usted haría... No, por ejemplo, yo haría que todos junticos, reunidos, haciendo algo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tomando el nalguito, comiéndonos algo, haciendo una actividad. No. Sí, sí, claro, válido. Mientras vemos el programa todos unidos en el mismo recinto. Sí, es válido. Por ejemplo, porque uno come, digamos, viendo televisión. O eso vendría a ser mal. Pues a mí no me gusta... ¡Ay, Luz Marinita! ¿Qué no me hace? A mí no me gusta comer viendo televisión. Claro que si es un programa, bueno, que las crispetas... Si es un saludando, pues es válido. ¡Ay, Luz Marinita, tan bella! Bueno, ahí nos ayudó a resolver el caso. Un abracito, mija, tan bella usted siempre, tan pendientica de nosotros, tan bella. Un abracito muy grande. Mija, pero ¿qué tal si a ese comer y ver televisión cambiamos el alguito más bien y sacamos un dominó, sacamos un parques, sacamos un juego de mesa? Es muy distinto lo que vos y yo hablamos jugando un juego de mesa que lo que vos y yo conversamos pendientes de la película o pendientes de la novela. Entonces, si se les ocurrió el alguito, si se les ocurrió hacer la receta al día, el chocolate para invitar a todo el mundo, más bien apaguemos la televisión un ratico, quedémonos en la mesa, el comedor, quedémonos en la sala, traigamos el jueguito o salgamos a dar una vuelta por el barrio, hagamos otra cosa que nos permita hablar de algo distinto que lo que está pasando ahí con la novela. Ah, mi Cate, o sea, que de lo que se trata el ejercicio es entonces de buscarle alternativas a ver televisión. Exactamente. Sí, o sea, no que todos los chicos estén todo el tiempo frente a un televisor y si lo están, entonces, fomentar actividades con respecto a eso. Porque, oíste, cuando uno le quiere como cambiar la norma a un chico, hay que, o sea, no es como antes, como nos tocaba a nosotros, que es que la norma se cambió y listo, y ya. Ahoritica hay que brindar otras alternativas, hay que darle, digamos, varias opciones al chico. Que es que me gustó mucho una serie y usted no me la vaya a quitar. Ajá. La idea no es entrar a enfrentarse con ellos y a decir, no, es que no podemos ver televisión, la televisión es mala, nada, antes por el contrario. Si él no quiere apagar el televisor, aproveche cuando estén en propagandas o aproveche cuando se acabe el programa. Oíste, vení, contame, ¿qué es eso que es que yo no he podido entender? ¿Y quién es el personaje principal? Y a vos, ¿cuál es el que más te gusta y con quién te identificas? ¿Y qué pasa ahí? Ponerlo a hablar del asunto, que él al menos sienta que tiene la posibilidad de mostrarte un poquito de tu mundo, de decir qué es lo que le gusta tanto de esa serie, en vez de entrar a debatir y a entrar en un conflicto de una vez con él, que no tiene sentido. Pero aprovechar eso como una excusa para conocer quién es mi hijo, qué le gusta y de qué se está asombrando. Claro, a veces cuando son muy pegaditos a los muñequitos, ah, bueno, y entonces, ¿por qué te gusta ese superhéroe? Y es que tú también quieres tener poderes. Ay, claro, mi Cate, es que sí, mi hijos y mi hija, es que nosotros en casa tenemos mucha, mucha tela de dónde cortar y nosotros siempre nos pegamos como de lo más facilito, ¿cierto que sí? O nos quedamos pegados como Esperancita Jaramillo, que es que como a mí me educaron de una manera muy diferente, entonces yo por eso, ¿cierto, mi Cate, que también nos pegamos mucho de eso? Nosotros tenemos la posibilidad de romper la historia. Ah, ¿qué es que lo hicieron mis papás? No importa que lo hayan hecho mis papás, nosotros podemos cortar con esa historia a partir de hoy. Y en vez de generar un conflicto por cada cosa que no estemos de acuerdo, antes tener la posibilidad de decir, bueno, ¿y por qué le estoy peleando? Conozcamos un poquito más ese mundo a ver que de pronto hasta a mí me termina gustando o termino cogiendo material para poder jugar con él y para poder ponerle conversa más adelante. Es verdad, mi Cate, una vez es más bien es que se ahogan un vaso de agua teniendo todo un mar de opciones. ¡Ay, qué metáfora tan bella! La poeta. Tenemos una llamada. Está bien. ¡Aló, mija! Hola, ¿cómo están? Saludando, ando. ¡Ay, qué es eso tan bello, tan queridas, tan bellas ya como están todas así! Mejor dicho. ¿Qué más, mija, cómo va todo? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Ladycita, porque vea, ya me ha llegado el don. Sí. Ya sé que te llamas Lady, pero no me llegó el don completo. ¿De dónde nos llamas Lady? De Girardota. ¡Ay, ves que Girardota ya está, pues, punteando! Nos estamos saludando. ¡Ay, tan bellas! Eso está muy bien. Bueno, Ladycita, vamos a jugar. Dale. Hágale, pues. Otro caso también y usted también nos va a ayudar a solucionar este caso. Claro que sí. Muy bien, vea, pues, dice. A veces la palmada pedagógica es la única manera de que aprendan. ¡Ay, Ladycita! ¿Usted cómo le va con la palmada pedagógica? Esa palmada pedagógica, yo creo que en vez de la palmadita, los dos minuticos sentaditos como en un rinconcito por allá calladito o en una sillita, que le pase su rabiecita al niño y que él aprenda como a tener esa paciencia y ya lo que pase el tiempo de la palmadita o del castigo, sentarme a hablar con él, por qué lo hiciste, qué pasó ahí, por qué le pegaste a tu amiguito, por qué cogiste esto que no debías tomar, o sea, hablar con él, el por qué lo hizo y ya. Y ya darle, pues, explicarle el por qué no debe volverle a pegar o al compañero o decir alguna palabra que no debe decir o coger algo que él no debe. Ya, yo le explico y ya él va a cambiar como ese pensamiento a lo que... Pero si yo llego a maltratarlo, él me va a seguir incidiendo en lo que él está haciendo. ¿Cómo así, Leidicita? O sea, que usted seame sincero. ¿Usted nunca utilizó la palmada pedagógica? O la chancla pedagógica, pues. Sí, 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 por ahí se me sale una y otra vez, pero no siempre. Ah, se está muy bien, la manejas. Sí. Ay, muy bien, Leidicita, si ve que es que estas muchachas son muy expertas, están bellas. Ay, sí, súper contenta con el tema de hoy, súper contenta. Ay, qué tan bueno, Leidicita. Entonces vamos a seguir ahí pendienticas a ver qué más nos va a decir acá mi Kate con respecto a la palmada pedagógica. Porque a mí me dieron mucha verbena pedagógica, pues. Y mire cómo quedó. Y vea cómo que es que me malformaron y todo, ¿cierto, Kate? Es verdad. Yo voy a demandar. Tan bello, mi Leidicita, un abrazo. Bueno, gracias. Y un beso también. Oye, Kate, bueno, eso es... Pero séame sincera, Kate, o sea, porque es que yo sí digo una cosa, muchachos, allá en casa, mis hijos y mis hijas, que eso no se puede, que eso es muy malo, que no sé qué, pero no a veces sí le digo, pues, que le provoca es sentarlo con la palmada pedagógica. Lo primero es que si lo han hecho antes no se sientan mal. Ay, bueno. No, nadie es perfecto, ¿sí? Nadie nace sabiendo cómo ser papá, cómo ser mamá, todos estamos aprendiendo en el camino. Y no se nos han traumado tampoco los niños, o qué, pues. ¿Cómo una palmada? Pero la idea es que miremos por qué es que pasa esa palmada y cuáles pueden ser las implicaciones que tiene. Cuando yo llego a la palmada pedagógica es porque ya se me acabaron las alternativas, se me colmó la paciencia y estoy en un punto límite. Entonces, lo primero que tengo que pensar es, ¿cómo hago yo para evitar llegar hasta ese extremo donde ya siento que lo único que puedo hacer es pegar? Entonces, hay una cosa muy sencilla que se llama algo así como un, dos, tres, magia. ¿En qué consiste ese un, dos, tres, magia? Ese un, dos, tres son las advertencias que yo le hago al niño cuando él sabe que está infringiendo la norma y que le estoy diciendo, ojo. Como usted ha ido manejando a veces por ahí y ve que antes de la fotomulta aparecen como las señales de cámara cerquita. Ojo, le estamos advirtiendo. Si usted sigue rápido, ya usted sabe que tiene que pagar. Igual es un, dos, tres, magia. Cuando vos estás con el niño y estás viendo que está cogiendo lo que no debe, pilas, va una. Si usted le explica al niño que eso significa que es una advertencia y que va a avanzar, digamos, en la gravedad si continúa, el niño va a tener eso muy presente. Pero usted no puede descuidarlo, va a seguir pendiente. Ah, que es que el niño siguió haciendo lo que no tenía que hacer. Ojo, van dos. A la tercera, ya entonces, como nos decía Leidy, por ejemplo, hay una estrategia de tiempo fuera. A la tercera te vas para el rincón. Tienes cinco años, durante cinco minutos vas a estar allí. No puedo hablarle, no puedo mirarlo, no voy a alegar con él. Simplemente lo voy a ignorar durante ese tiempo. Digamos que esa estrategia de uno, dos, tres, magia, ayuda a que el niño entienda, antes de que llegue ya al tope de la conducta que me está sacando la piedra, que hay cosas que se pueden hacer. ¿Qué pasa con la palmada pedagógica? Esa palmada pedagógica, el mensaje que le está dando al niño es que los problemas se pueden resolver golpeando. Entonces, cuando él llega a la escuela y tiene un problema, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo que aprendió en la escuela. Porque mi mamá hace lo mismo conmigo. Entonces, la idea es que empecemos a mirar otras alternativas para, primero, tener cuál es la regla clara. Y, segundo, que él sepa cuándo la infringe, cuál es exactamente la consecuencia que va a esperar. Y no que yo lo castigue de una manera y que la abuelita diga, ay, no, pero que a pesar del niño no le hagamos nada hoy. Porque si el castigo no es claro y no es consistente, él tampoco va a tener una regla clara y consistente. Ay, mija, o sea, que eso a mí me hace pensar que finalmente la palmada no es ninguna pedagógica y que finalmente la utilizamos esa doble. Es decir, cuando damos la palmada, el niño ya está diciendo, ah, te saqué de casillas, te saqué de casillas, eso era lo que yo quería. Ay, mija, o sea, que definitivamente no podemos usarla porque va ni siquiera en contra de los principios, va en contra de lo que estamos enseñando. Vamos a reproducir más tratadores. Claro, porque le va a decir al niño, ah, eso era lo que yo quería, vea, la saqué de control, ya no puede ni conmigo, tanto así que sacó la chancla. Y le vamos a validar esa compuensa. Ay, mija, o sea, que no, es mejor utilizar otras cosas. Eso de tenerle claro tanto la norma como la consecuencia me parece vital. Si usted no come, va a morir. Vea. Si usted no va al colegio, usted va a morir brutico. ¿Cierto? O sea, cómo ponerle claro. Mejor dicho, tenemos una llamadita. Está bien. A ver, ¿con qué nos van a salir? Hola, hola. Hola. ¿Qué más, mija? ¿Cómo están? De lo más de bien. Y usted, querida Luz Adriánita. Ay, muy bien, gracias a Dios. Qué programa tan maravilloso. Sí, querida. ¿Cómo te ha parecido el tema de hoy? Uy, muy chévere, de verdad que sí. Muy productivo. A ver, yo soy madre de un hijo de cuatro años. Y esto, hay veces, es un caos con estos chicos. Y pues, cuando son hijos, así solitos, entonces, de pronto, y cuando uno es madre de así primeriza, hay veces es como complicado, pero ahí vamos intentando hacer las mejores madres y tratar de llevarlos por el mejor camino y tener la paciencia que ellos necesitan. María, mija, usted tocó las membranas que necesitamos, ¿cierto? Así seamos primerizas, así nos sepamos. Hay que tener actitud de aprender, ¿cierto? De mirar a ver cómo lo hacen los otros, para yo también mirar a ver cómo lo hacemos. Que todos los niños son únicos, sí, son únicos, pero yo también me ayudo. Mire lo que hablábamos hoy, la familia es una red de apoyo. Y si su familia es una vecinita, y si su familia es una amiguita, es válido también. Claro, claro. O sea, que tiene solo un hijito, un hijita. Sí, un hijo de cuatro años. Y ellos de cuatro años son, como les dijera yo, muy llevados de su padecer. No es lo que no les quiera poner. Por ejemplo, si un día está viendo frío, no, ellos no se quieren poner el búho, es cuando ellos se lo quieran poner. Ellos son muy llevados de su padecer, pero en todo eso uno tiene que tratar de llevarlos y saberlos educar. Así es, mija. Así es, día a día, el día a día y el día a día. Así que no te quieres poner el saco, bueno, amor, tú te vas a morir de frío. Ay, mija, muchas gracias por llamarnos, tan bella. Un saludo para todos, muchas gracias. Ay, tan bella, mija, tan bonita, mija. Es que sabe que estamos ya nada. O sea, mejor dicho, ustedes me les son mensaje allá a todas las mamás, a todos los hijos y a todas las mijas que están en casa, porque ya se acabó el tiempo. Bueno, antes de que les dé el mensaje completo, una cosita respecto a lo que Adriana nos decía. Ay, vale. Los tres o cuatro años, más o menos, son la edad del no. Se están autoafirmando, están diciendo, yo estoy poniendo límites aquí, esta es mi vida, usted no me manda. Y son la edad de la autonomía, donde ellos quieren hacer las cosas solos, donde quieren lavar platos, donde quieren cocinar, quieren mostrar que ellos también son capaces de hacer las cosas. Dejémoslo, ¿cierto? Exacto, entonces, ojo, no es dejémoslo y ya. Es que no se quiere poner el saco. Nosotros tenemos que ser un poco más inteligentes con ellos y entonces decir, en lugar de decir, venga, se va a querer poner el saco. ¿Qué saco quieres hoy que te pongas? ¿El rojo o el azul? ¿Te gusta más la urbanita o el saco? ¿Cuál te quieres poner? Cuando usted lo pone a negociar entre dos alternativas, él siente que participó en la decisión y mucho más fácil le accede a ponerse el saco que si usted solamente le da una alternativa de saco, ¿sí? Igual respecto a hacer las cosas solito. Ay, es que no me gusta que se vista porque le quedan los zapatos al revés, le queda la ropa al revés, no importa. Déjelo hacerlo solito porque esa es una afirmación de la independencia. Y finalmente, tres mensajes sobre las familias que realmente son familias saludables y que sirven como apoyo. Un ambiente positivo, donde yo vea a mis papás como modelos y pueda repetir las conductas que ellos están haciendo. Lo segundo es disciplina clara y con afecto. Y lo tercero son papás protectores. Que sepan dónde estoy, que sepan qué estoy haciendo y que puedan estar pendientes de mí. ¡Eh, Ave María, mija! Más claro pues, no puede ser, mijos. Un placer, seguimos con la segunda parte de Frontino. Quédense ahí, en ocho días nos vemos. Saludos y abrazos a todos. Y recuerden que la salud comienza saludando. ¡Besos! Entonces aquí ya tenemos mezclado como todo con lo que vamos a rellenar, ¿cierto? Sí, ya están todos los ingredientes listos. Entonces vamos a preparar los pepinos. Sí. Listo. ¿Aquí entonces cómo procedemos? Los pepinos los vamos a apelar y luego los partimos en porciones de pepino. Nos da para cuatro porciones. Listo. Y le quitamos lo de adentro, pero dejándole una basecita. Para poder echarle todo eso. Para luego colocarle el relleno y ya procedemos a llenar. Alicia, ¿qué te parece si ahorita cuando los peleemos le dejamos algo de cascarita? Porque imagínate que aquí en la cáscara del pepino esto nos aporta beta-carotenos, que es muy bueno porque no solamente nos va a ayudar como a prevenir el daño de las células, sino que esos beta-carotenos se vuelven después en vitamina A, que son muy buenos para la visión, para ayudar para el crecimiento y para las defensas. Ah, qué bien, excelente. ¿Te parece? Entonces, vámonos pelando entonces. Bueno, yo creo que esto ya queda listo. Yo creo que podemos abrir. Sí, ya. Y lo acompañamos con una ensaladita para compartir con mi familia. Ah, listo. Muy bien. Bueno. Bueno, eso nos quedó muy bonito. Sí, nos quedó delicioso. Vamos a ver qué tal, que lo disfruten. Lo puedo. Muchas gracias, gracias. ¿Y cómo te pasa en el colegio ahorita? Bien. Ahorita Liliana me estaba contando de la vereda donde ella creció, que le gustaba mucho, ella pasaba muy rico. ¿Usted la conoce? A ver, María. ¿Aca? Chuscal de Nusinga, una de las mejores veredas de Borontino. A una horita apenas de agama. Vamos para Chuscal. Ay, sí, qué rico. Programemos enseguida, almorzamos y ya nos vamos. Hacemos una entidad con los niños. Ah, muy rico. Ándale, pues entonces terminamos de aquí y vamos para allá. Sí, claro. De una, de una. No, 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 no. Mira, y salieron ahí todos. Esta es la casa, pues, de mis papás. Aquí viven mis hermanos. Y aquí es donde compartimos muchos momentos de la vida. Sí, está muy bonita la casa, imagino. Y aquí en este espacio es apenas como para que hagan bailes, para que se reúnan, ¿cierto? Sí, aquí comparten los niños, juegan. Y mi papá, hola, papi. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por aquí? Muy bien, por aquí vinimos a hacerle la visita un ratito. Pues bien, puedan, entren, entremos todos. Ay, muchas gracias. No solamente con sentarse aquí, ni ir al paro frente y ver la montaña, ya uno como que se relaja, ya se desconecta y está en otra cosa, ¿cierto? Eso es una energía muy buena y el ambiente que se vive acá es muy, muy tranquilo realmente. Y aquí es donde hemos vivido y compartido muchos momentos de la vida. Yo lo invito para que hagamos una actividad enseguida con los niños. Ah, no, listo, si quieres. Vamos a hacer una manualidad. Ah, listo, entonces, si quieres. Vamos a llamar a los niños. Hágale pues. Eso. Mi esposo y yo nos apoyamos mutuamente y apoyamos las actividades que los niños tienen en cada momento, porque mientras el núcleo familiar se mantenga unido, sacamos adelante cualquier sueño. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con todas estas cosas, Liliana? Bueno, ahorita ya tenemos todos los materiales. Vamos a hacer unas florecitas que sirven para decorar en cualquier ocasión. Ah, muy. ¿Y dos con estas botellas plásticas? Sí, son con material de reciclado. Para la muestra un botón, tenemos el anturio, aquí en vivo contemplando la belleza, la naturaleza. Ah, bueno, entonces vamos arrancando, entonces supongo que recortando y haciendo como el molde. Lo primero que vamos a hacer entonces es dibujarla con un marcador, es en forma de un corazón alargado, entonces yo lo voy a ir pasando por aquí. Eso, muy bien. Y ya después me imagino que lo recortamos y lo empezamos a pintar del color que nosotros quedamos. Sí, pero ahorita, ahorita también. Exacto. Entonces, bueno, vamos empezando, vamos poniéndonos manos a la obra, ¿listo? Vamos recortiendo los materiales. Listo, mira. Entonces, ¿a ustedes les gusta mucho venir acá para compartir con los niños? Sí, nosotros venimos con bastante frecuencia, Sebas. Compartimos mucho, hacemos diferentes actividades con los niños. En este caso, pues, vamos a hacer una actividad de decoración como para relajarnos y cambiar de actividades. Y sobre todo porque los niños también agradecen mucho, como todas esas manifestaciones ya, perfecto, todos esos momentos juntos. Sí, la verdad es que los niños es de lo más agradecido que hay en el mundo. Si usted le regala una colombina, un confite hoy, se lo agradece toda la vida. Y igualmente, si se lo promete y no se lo da, también se lo reclamará toda la vida. Es que yo lo que veo entonces aquí, si tú me dices que se han criado como toda la vida, es como que no es solo la familia que vive aquí en esta casa, sino que casi que todos los que viven en la vereda terminan siendo una familia grande. Sí, realmente nosotros somos como una familia, sí, Sebas, eso es verdad, porque la gente en esta comunidad es muy unida. Desde los niños hay que sembrarles todos estos valores, la verdad que sí, para que crezcan y sean personas de bien y aporten muchas cosas buenas a la sociedad. Sí, está la razón. Eso es lo que hemos tratado de sembrar y que nos han infundido a nosotros y que ahora queremos multiplicarlos. Es muy común observar que muchos padres deciden dar prioridad a la formación académica y profesional de sus hijos y muchas veces se olvidan que los valores también se aprenden y que esto debe ser con mucha paciencia, con mucha dedicación y cuando nosotros logramos apropiarnos de estos valores, sin duda seremos seres humanos mucho más comprometidos con el otro. Bueno, y entonces ahora, ¿de qué color vamos a pintar? Bueno, el color, vamos a escoger el color que cada uno desee. Los anturios son de una variedad de colores, en especial el rojo, el rosado, pero aquí hay variedad en este momento. Ah, bueno, ¿y estas qué? ¿Como pintura para vitral? Esa pintura es pintura para vitral, sí. Ajá, pero igual si uno no tiene puede ser de cualquier otro. Eso puede ser otro tipo de pintura que tenga en el momento. Y tú has visto entonces, por ejemplo, que Ana ha ido aprendiendo todos esos valores tan bonitos que tú mencionas que tienen una canna vereda y que has visto el interior de tu familia. Sí, la verdad es que sí, desde niños hemos procurado infundirle esos valores a los niños desde muy pequeños para que sean personas de bien y aporten cosas muy buenas a la sociedad. Es que mira que los niños van a aprender mucho más fácil las cosas si ven que nosotros como adultos lo hacemos y no que simplemente nosotros nos acerquemos a ellos y les digamos tú tienes que compartir, tienes que ser buena persona, tienes que ser solidario, pero si ellos ven que nosotros no compartimos ni hacemos esas cosas que les pedimos a ellos, pues ellos no lo van a aprender. Sí, Sebas, esto es verdad. Hay que darles el ejemplo a los niños para poderles sembrar eso, que ellos crezcan con todos esos valores. En el caso de Ana Karina, ella es una niña que ya a sus 10 años le gusta mucho compartir, le gusta mucho estar con los amiguitos, si hay un cumpleaños hacerle un detallito al amiguito, cantarle con flauta porque lo sabe hacer. Entonces, ella es muy pendiente de eso. Es que eso es muy rico Ana, ¿cierto? Que sí, cuando uno siente que, cuando uno hace algo bonito por alguien, uno se siente contento al verlo sonreír y al ver que eso le genera cosas bonitas, ¿cierto? Sí, eso es bueno. Como que me sale el corazón. Es que es eso, es también entender que nosotros somos saludables cuando entendemos que con lo que nosotros hacemos en el día a día, así sean pequeñas acciones, podemos cambiar de una forma positiva la vida de los otros y les podemos alegrar y hacer que eso que hacemos nosotros todos los días sea mucho más bonito, más llevadero y podamos disfrutar más la vida. Sí.